Música Vivo enamorado, vivo sin ti Pues nunca he tenido suerte en el amor Si solo, solo y triste por tu amor Vive esta sola y en mi corazón Hay una esperanza de encontrar tu amor Si solo, solo y triste por tu amor Estoy triste, muy triste, te verás Y cansado de tanto esperar Quisiera que mi vida acabara Si tú no has de regresar Escribo esta carta con el corazón Y con esperanza de encontrar tu amor Si solo, solo y triste por tu amor Recuerda solo, solo y triste por tu amor Música